El facekini es un traje de baño para la cara ¿Cómo? ¿Bikini pa' la face? ¡Que no reacciona! Hoy me he puesto gorro porque mi pelo parece una ola ¿Sabías que las iguanas tienen tres ojos? ¿Cómo? Conocido como el ojo pineal y no solo las iguanas lo tienen Eh, yo aquí no veo un ojo amigo, veo un punto blanco Moon en peces, anfibios y reptiles Este ojo está relacionado con la detección de luz Esto es literalmente como el teléfono, que si estás en una habitación oscura te baja el brillo Y si sabes fuera te sube el brillo, ¿no? Pues lo tiene esto en la cabeza Han cogido esta tecnología y la han puesto en los móviles Les ayuda a orientarse y a regular sus ciclos diarios ¿Sabías que la asociación de la letra Z al dormir es una onomatopeya? Es verdad, ¿por qué se pone ZZ cuando duermes? Y cuando duermes roncas, y cuando roncas haces... Tenía que ser en todo caso... ¿Por qué? Surgió a la letra Z como representación a los ronquidos que hacemos al dormir Surgió al extraer la Z de los términos en inglés Boss, zumbido y snooze, dormitar Primera noticia, ¿lo sabíais vosotros? ¿Dormitar? Este espectacular mirador se encuentra en Grindelwald, Suiza En invierno, gracias a la niebla, da un efecto de estar entre las nubes A ver, señor, perdona, pero a mí aquí no me parece muy espectacular En esta imagen me parece una roca y unos tíos No veo la espectacularidad Se encuentra a 2.168 metros de altura Está alto Es un punto de acceso para... ¿Ves? Esta imagen ya me impresiona un poco más Ya parece que está suspendido en el aire Parece que te vas a caer ¡Ay, tengo vértigo! ¿Tenéis vértigo? Dejadlo abajo en los comentarios ¿Que esto en cualquier momento se puede caer? A ver, si vais a mi Instagram, Tequendotv, veréis que yo he estado en el edificio más alto de Asia Que fue en Seúl, Corea Que tenía como una cristalera y tú andabas por encima y veías el suelo Eso sí que daba cosa Para intrépidos y aventureros que aman las alturas El edificio de cristal en China es el rascacielos horizontal más alto del mundo y el único en su clase ¡Lol! El edificio se sitúa en la ciudad de Chongqing ¡Primera noticia! ¿Sabíais que existía esta ciudad? Vamos a ver dónde está Chongqing, China Vale, está como aquí en medio Es que China es gigante Yo estuve como por la parte montañosa con la frontera por aquí Dios, es que en China hay una de ciudades y de cosas Tiene 15.000 metros cuadrados de largo y conecta con cuatro torres Ah, es que literalmente es como un edificio tumbado Está acostado Hay una piscina dentro, eh Se han pasado juego Esto sí quiere dar vértigo nadar aquí Este es el pulpo llamado Churro ¿Por qué tienen que existir estos bichos tan...? ¿Quién le ha puesto de nombre Churro a un pulpo? Solo falta tirar el churro a una piscina de chocolate Ya paro No es real Se trata de una animación con un efecto especial en 3D realizada por el artista ¡Hemos sido engañados! Dios, pues está súper bien hecho, eh Realizada por el artista Alex Z Es un maestro de los efectos especiales Que ha conseguido engañar a miles de usuarios de las redes sociales A mí me ha engañado, eh Me parece muy real, eh Está muy bien hecho, me gusta Que dentro de poco ya nos van a engañar con todo La paleta de chocolate más grande del mundo Pesa más de 3 toneladas Fue hecha por Seas Candies Dedicada a especialidades con chocolate Mide más de 5 metros de altura Y pesa lo mismo, o quizás un poco más, que 3 autos 3.175 kilos Pero... ¿Para qué crean esto? Esto nadie se lo va a comer Solo es para hacer un récord Guinness y ya está Pero este chocolate lo hubo que van a hacer con él No va a ir alguien ahí a chuparlo, ahí a bocaos Es que no tiene sentido La peña está loca La curiosa y original fuente de una tetera gigante Esto mola mucho Es una ilusión óptica Parece que la tetera está flotando y cae el agua Pero obviamente va a decir que por aquí debe tener algún tipo de tubo Se encuentra en la provincia de Gishu, al suroeste de China Gishu La estructura genera una ilusión óptica Y es que a simple vista pareciera que está flotando Mola, eh La explicación es simple Una tubería sostiene la tetera para que parezca que es... Mola muchísimo, eh O sea, brutal, brutal Ojalá hiciesen más esculturas de estas súper... ¿Cuál es la palabra? Guapas Ponernos cosas así por las ciudades Esto también bombea agua que esconde el mecanismo Brutal Usando casi cualquier objeto LOL, es minúsculo, es miniatura ¡Qué chulo! Parece un restaurante que están cortando aquí la pasta y haciéndola y los demás comiendo Y es un cepillo de dientes O sea, esto es minúsculo El artista y fotógrafo japonés Tanaka Tatsuya ¡Qué grande! Construye pequeños escenarios con composiciones increíbles Mismos que comparten su Instagram ¡Brutal, eh! La cueva de las almas perdidas es una mina abandonada en... ¿Por qué llamáis una cueva la cueva de las almas perdidas? Yo no lo entiendo Para dar miedo Es una leyenda ¿Qué está pasando? A la gente le gusta asustar, eh Fue abandonada en los años 60 Tras más de 120 años de explotación Ahora esta antigua mina se convirtió en un cementerio de autos De más de 30 metros de profundidad Que brinda una experiencia única para exploradores intrépidos Que buscan captar imágenes únicas ¡Dios! Si no era que esta imagen es chula Una fotografía guay Pero es un poco turbio, ¿no? ¿Por qué tiran basura a una cueva? El cinturón negro en las artes marciales como el karate No es el último nivel Creo que va a decir eso, ¿no? Que luego el negro va al negro 1, negro 2, hasta el 5, creo Y luego ya eres un mega maestro Como Yaki-chan De hecho, pequeña curiosidad Yo de pequeño hice judo Creo que llegué hasta cinturón verde Y luego hice karate Y creo que llegué hasta amarillo-naranja ¿Vosotros no hacéis algún arte marcial? Dejádmelo abajo en los comentarios Que tengo curiosidad Se traduce del japonés como el primer paso Esto se debe a que lograr el cinturón negro Es la primera etapa para dominar las técnicas Y no el último, como muchos creen Exacto Los animales denominados criotolerantes Pueden detener su... No me puedo creer que vaya a decir Que son animales Que los puedes meter en el congelador Y luego se descongelan y siguen vivos Por favor, no me lo digas Porque esto también podría pasar con los humanos El señor Walt Disney está congelado Dentro de unos años va a salir del congelador Y va a decir que va a sacar aks Sus funciones corporales casi por completo Dejando que hasta el 70% de su líquido corporal Se congele durante días e incluso semanas Algunos invertebrados, como algunas especies de oruga Pueden permanecer a menos 50 grados Celsius Por hasta 10 meses Y sobreviven ¿Cómo puede ser? O sea, están literalmente en hibernación Triogenizados ¿Crees que nosotros podremos ser congelados para viajar por el espacio? Que si lo piensas, si tú tienes que ir a Marte Y tienes que estar dos años en una nave espacial Te vas a aburrir Mejor que te congelen Y te despiertas en un segundo y apareces allí, ¿no? Si ahora mismo te dicen Oye, te metemos en una nevera de alta potencia Y te despiertas en 10 años Igual que estás ahora ¿Aceptas o no? Yo no lo sé Es un buen dilema Pero claro, si soy el único que se queda igual Y todos los demás envejecen Es un poco turbio Los remaches de metal que tienen los jeans No se pusieron como adorno Están colocados estratégicamente en las áreas Donde suelen desgastarse más Este curioso experimento Ideado por Tadas Maximovas Utiliza el cabello humano Como sustituto a las cuerdas de un violín ¿Pero esto pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' promocionar su peluquería? No entiendo ¿Le va a reventar el pelo a este hombre? Esto para promover el Día de los Músicos de la Calle en Lituania Ambos se reunieron para rodar un video Con un toque diferente Que llamase la atención del internet Y creo que lo lograron Me flipa que suene el violín con los pelos Me parece bastante curioso Corea del Norte Tiene acceso únicamente a 28 sitios web Son bastante sencillos Y al parecer fueron creados hace décadas Claro, es que ahí Literalmente está todo súper controlado Y claro, no puedes jugar al fornite Es alastrófico Encuentra la página de la aerolínea del gobierno norcoreano El de la Universidad Kim Segundo Sung Y la agencia de noticias central de Corea Literalmente te ponen las noticias que quieren Muy turbio Los dientes de las ardillas nunca paran de crecer ¡Dios! Parece una ardilla vampiro ¿Esto qué es? El ritmo de crecimiento va de entre 2 y 3 milímetros por semana ¡Dios! Los roedores mantienen el tamaño constante Rollendo y limando alimentos y materiales duros Por eso todo el rato están así No lo tenía ni idea, ¿eh? ¿Vosotros lo sabíais? Espectacular, las ardillas, ¿eh? Yo cuando estuve viviendo en Canadá Que viví en Toronto Veía un montón de ardillas Son súper majas Pero se van enseguida Van muy rápido, ¿eh? El primer cereal para el desayuno fue tan duro Que tenían que dejarlo remojando Desde la noche anterior Para poder comerlo ¿Qué? Pero si yo echo los cereales a la leche Y en un minuto ya están blandos Por cierto, ¿vosotros sois de esa clase de persona Que pone los cereales antes de la leche O la leche antes de los cereales? Aquí va a haber debate Dejadlo en los comentarios Fue inventado en Dunsville, Nueva York En 1863 por James Caleb Jackson ¡Dios! Buena barba tiene este tío, ¿eh? Se la cuidaba Este tío es el inventor de los cereales Ojito, ¿eh? Tiene cara de cereal No, no, no Lo llamó granula Las serpientes bicéfalas Son extremadamente raras de encontrar ¿Serpiente de dos cabezas? Serpientes con dos cabezas Que aunque tienen dos cerebros Comparten el corazón y los pulmones Pero un momento Oye, entonces si tienen dos cerebros ¿Quién decide cómo se mueven? ¿Tienen un problema? Van a estar discutiendo Si solo tienen una cola Dios mío, qué turbio, ¿no? Es común que las cabezas Se ataquen una a la otra Esto no tiene lógica Se pegaron entre ellas Y si una palma, ¿qué? La otra se queda con el cuerpo Y con una cabeza ahí Bueno, en fin, no entiendo nada La temperatura más baja en nuestro planeta Fue de menos 89,2 grados Celsius Dios Fue registrada en la base Vostok Una estación de investigación en Rusia En la Antártida Oriental Espectacular La temperatura más alta que se registró en... Vamos a intentar adivinar ¿Cuál es la temperatura más alta? No lo miréis Dejadlo en los comentarios Yo creo que va a ser Uf, 55 grados Me parece mucho, ¿eh? A ver, aquí en España llega a 40 grados Cuando hace mucho calor Si es verdad que aquí igual Con las piedras se refleja el calor Rebota el sol Te iba a decir 55 Fue de 56,7 grados Celsius Casi el precio justo, ¿eh? Por 1,7 Hombre, así me parece increíble Te derrites, ¿eh? Te quemas En el Valle de la Muerte en California ¿Alguna vez has visto un pavorreal volando? Mira cómo lo hace Gigante El face skinny es un traje de baño para la cara ¿Cómo? ¿El face skinny? ¿Bikini para la face? ¿Visto para qué? Si la chica lleva una camiseta Y luego parece un delantal de cocina De los que se pone erguiñano para cocinar Manguitos y eso Es que parece un transformer Parece un superhéroe Es que mira qué cara Parece de broma Este parece que va a atracar un banco Es una creación china Que las mujeres utilizan Para ir a la playa Y pasar horas en el agua Sin maltratar Ni exponer su rostro al sol Pero este tío primero Ni ve O sea, los ojos le quedan por debajo Estos llevan las gafas de bucear Por debajo O sea, literalmente son superhéroes Y este Mira las gafas Cómo las llevas Que no están ni bien puestas Pero qué estáis haciendo, chicos Qué estáis haciendo También os digo Que estos deben ser los raritos Porque mira todos los demás Están normales No veo a nadie con un face skinny No me lo puedo creer Pero por qué Pues que da miedo Literalmente Pero Que lo hacen rollo a la moda ¿Sabes? ¿A vosotros os gusta? ¿Llevaríais un face skinny? Dejádmelo abajo en los comentarios La clepsidra Es un reloj de agua Que mide el tiempo En el flujo de un líquido Era un cronómetro Usado por los egipcios Y los griegos Hace miles de años Qué guay Claro, es que antes Cuando no existían los cronómetros ¿Cómo medirían el tiempo? Es complicado, ¿eh? Pero si vas llenando un vaso Poco a poco Gente muy lista Los egipcios Yo creo que tienen que ver Con los aliens Esas pirámides Alienígenas ¡Los aliens! Suscribiros a Tecando Reacciona Cuando lleguemos a 100.000 suscriptores Empezarán a subir vídeos No, es broma Subiré antes Pero Suscribiros ¡Vamos, vamos, vamos! Y si ya estáis suscritos Aquí tenéis más vídeos Código de Tecando En la tienda de Fornite Que es gratis ¡Adiós! ¿Qué haces ahí? Venga, clica, clica